El señor Fernández de Vilanova tiene la palabra. Gracias. Señora consejera, ¿por qué habiendo alternativas inmuebles en Chuarca para bechugar el Museo del Calamar Gigante, ve y déjalo marchar de Valdés y a de Asturias? Gracias, señoría. Señora consejera, puede contestar. Me parece original la pregunta, señoría, porque la verdad nunca... Nada más lejos de la realidad y, vamos, ni siquiera lo hemos pensado en ningún momento. La posibilidad de que marchase fuera ni de Valdés ni de Asturias el Museo del Calamar. Voluntad política, voluntad de que esa exposición de ese equipamiento, que es verdad que tiene un interés notable desde el punto de vista ambiental, turístico, de dinamización de la economía local, no solamente para la vía de Luarca, sino para el conjunto del occidente del Principado de Asturias, es total. Hemos trabajado así. Yo creo que los hechos desde el año 2009, donde ha sido el Principado de Asturias quien ha promovido la ejecución de ese museo, avala hasta qué punto existe un compromiso serio con este equipamiento. Como saben, no tenemos en este momento disponibilidad presupuestaria para abordar de manera inmediata la solución integral que, de una forma segura, requeriría, pero también sabrán, porque ha aparecido en los medios de comunicación esta misma semana, hemos mantenido una reunión con el alcalde de Valdés para abordar este tema y estamos dispuestos a explorar otras opciones de, de alguna manera, exposición de esta colección, esta interesante colección, siquiera de carácter temporal, hasta que tengamos disponibilidad presupuestaria y podamos abordar la solución integral en su conjunto. Por lo tanto, trabajando para resolver el problema. Gracias, señora consejera. Señor Fernando Vilanova tiene la palabra. Señora consejera, ya es evidente que reaccionaron desde que se registró esta pregunta del Parlamento, pero cabe reflexionar cómo pasaron casi dos años desde que, vamos, fue lo que tardaron en salir de la soplácida indiferencia para empezar a escutar las voces que no solo en Valdés, sino en toda Asturias, estaban pidiendo y estaban clamando por recuperar esta muestra de valor incalculable que estaba fuera. No sabemos en qué mundo idílico estaban soñando embelesados en su Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente. Igual estaban soñando que se bañaban en la playa de Penarrubia, igual que Fraga en Palomares, mientras museos como el de Historia Natural de Madrid y de París o el Smithsonian de Washington aprestaban sin mostrar el interés en captar esta muestra. Igual nunca llera en la cuenta, dí que sí, pero no lo parece, la importancia como dinamizador turístico de este recurso. No sabemos si lleé consciente también de que resultaba determinante para financiar al propio Cepesma la su actividad, que ahora desempeña la guardería en sin apenas medios. El caso lleé que hubieron de registrarse una convocatoria de manifestación y a varias preguntas parlamentarias también para esconsonarla. Enhorabona por aterrizar, por espabilar y a por empezar a traballar, como digo, dos años después. De momento tenemos una ubicación provisional y eso está bien, y era lo mínimo que menos, pero no lle más que la primer carretilla de escombro que veis tener que remover para empezar a esclarear el desastre y para empezar a recomponer el desastre que amparó la su consellería en esta ubicación. Ve que en un personalismo en usted que falo de la consellería porque probablemente las responsabilidades capilaricen. De feito, bueno, salvado este primer peligro de poder perder la colección sobre la campana, pues, y antes de hablar de esta ubicación definitiva habría muchas preguntas que responder, como, por ejemplo, ¿qué consecuencias tuvo para las arcas públicas la expropiación ilegal de ese terreno en el 89? ¿Por qué se modificó el plan general de urbanismo de Chuarca para hacer edificable lo que llera mar para la demarcación de costas, si eso llera legal? ¿Por qué se planificó y autorizó una obra dentro del propio mar, sabiendo las consecuencias que podía tener? ¿Por qué mientras se estaba construyendo en 2009 ya se vieron las consecuencias de los temporales que esfarraparon la mitad de la obra? ¿Valióis con construir un muretín de un metro de altura del que se reían a carcachadas los pescadores cuando lo vieron? ¿Por qué, después de acabarlo y de que volviera a esfarrapar el edificio entero con el equipamiento, volvió a construirse exactamente igual con los mismos materiales para que lo volviera a llevar en 2014? ¿Veis responder alguien por los dos millones y medio de euros que cheva tragaos el mar? ¿Ya adecuada esa zona para visitas escolares cuando claramente tiene una señal que dice que el que se acerca ahí acércase bajo la su propia responsabilidad por el peligro que entraña la fuerza de las olas? ¿Ya legal el volver a construirlo en un terreno que llamar? Respondido a esto, sí que podríamos empezar a falar de una ubicación definitiva, ¿no? Y aquí caben dos opciones, o mantenerla actual o buscar una alternativa. A la gente de Valdés y a la gente de Asturias lo que importa es que quede en Chubarca, evidentemente, querrán optar por la que sea la más eficiente de las dos. La aparentemente única apuesta hasta la fecha tanto para el Ayuntamiento de Valdés como para la suga consellería y el actual. En fin, si pudieran garantizar que no vamos a seguir efectuando una ofrenda de hormigón al mar cada dos años, pues quizá también se aseguraran que no lle ilegal construir en el mar y sobre todo si dicen cuánto nos ve y costar, pues quizá en ese caso sí que sea una opción aceptable. Evidentemente, contrapesándola a otras posibles necesidades del Consejo de Valdés, como pueda ser solucionar esa depuradora con cuatro millones de euros de sobrecostes que escupe la basura al mar, acabar la traída de aguas, conectar el polígono de Barcia a la red de telecomunicaciones, en fin. Permítame que desconfíe de la su disposición y a criterio si para algo tan sencillo como la senda de Cadaveo que no está esperando más que para un estaquillado para que ismarquen a los vecinos por donde la pueden empezar a desbrozar para tenerla para xeitar el camino y para tenerla transitable el paso, si para esto ni siquiera fueron capaces de dar luz verde. Más bien, danos que pensar que en vez de plácida indiferencia lo de la suha consellería lleve más bien una negligencia maliciosa y adeliberada. Señora consellera, ¿qué pasa con Calamar? ¿Qué pasa con la senda de Cadaveo? ¿Y a quién lle responsable de tanta ruina en Valdés y en Asturias? Gracias, señor Fernández de Vilanova. Señora consejera, tiene la palabra. Nunca Calamar había dado tanto de sí, señor Vilanova, porque llevamos escasamente dos meses y medio y veo que compiten los grupos parlamentarios en esta Cámara por patrimonializar la preocupación por el Museo del Calamar. Empezó el Partido Popular, después continuó el foro y ahora cogen ustedes el testigo por tercera vez interesándose por un equipamiento que por mucho que intenten ustedes patrimonializarlo, la historia está ahí, no se cambia. Han sido gobiernos socialistas y ha sido el compromiso político socialista el que ha hecho realidad que el Museo del Calamar haya existido, haya estado abierto y se haya hecho en el municipio de Valdés por el que razón, digamos, o realidad que quiero entender con la que usted está de acuerdo que esté allí ubicado este equipamiento. Mire, yo soy consejera, la verdad es que no soy ni policía ni me dedico a levantar alfombras hasta los anales de la historia. Yo, no, no, se lo digo claramente porque me hace usted unas preguntas sobre si hubo una autorización del año 89. Mire, yo no sé responderle en este momento. Doy por supuesto que las cosas están razonablemente hechas conforme a los permisos y las autorizaciones administrativas. Eso es una realidad que estaba ahí. Tengo que reconocer y precisamente por eso estamos actuando también como estamos actuando. Se ha abordado el equipamiento en el año 2010. Los envites del mar lo han derribado poco tiempo después. Se ha reconstruido, se ha gastado también una cantidad significativa en esa reconstrucción. Un nuevo envite del mar en febrero del año 2014 lo ha vuelto a derruir y es verdad que esto lógicamente obliga a tomar medidas y plantearse que una tercera reconstrucción tiene que ser una reconstrucción con garantías, con plenas garantías. Usted, bueno, ha titubeado en su argumentario pero no me ha dicho claramente si lo quiere ahí o lo quiere en otro sitio. Bien, seguro que está de acuerdo conmigo con que lo que es bueno es cerciorarse, tener garantías y tener aval técnico suficiente que efectivamente avale una reconstrucción con garantías de que no va a ser vulnerable ante nuevos embates del mar. Bueno, pues en ese sentido lógicamente estamos trabajando. Muestra adicional de nuestro compromiso más reciente con el equipamiento es el haber hecho un proyecto constructivo para el mismo, medio millón de euros, pero también lo hemos dicho claramente. No tenemos presupuesto para abordarlo y además no podemos abordarlo en solitario, necesitamos una solución integral, una solución integral que tenga en cuenta las dificultades del entorno porque allí efectivamente hay un dique y una zona de bloques que necesita recargas, que son recargas que cuestan a reservas de lo que resulte del proyecto más de millón y medio de euros para que efectivamente ese equipamiento se pueda reconstruir y que no sea vulnerable ante nuevas acciones del oleaje. Y ese es nuestro compromiso y cuando tengamos disponibilidad presupuestaria acometeremos la solución integral. Y entre tanto, como tenemos voluntad política y compromiso con Valdés y se lo hemos trasladado así al responsable del ayuntamiento, al alcalde en una reunión que hemos mantenido todavía esta semana, estamos dispuestos a explorar soluciones transitorias o soluciones temporales con un municipio que dicho sea de paso estamos invirtiendo cantidades yo creo que muy sustanciales. Mire, le digo en números redondos más de cuatro millones y medio hemos invertido desde 2012 a esta parte con obras algunas todavía sin terminar con lo cual absorberán más presupuesto solamente en el municipio de Valdés y yo creo que esto es una muestra relevante del compromiso del gobierno de Asturias con el municipio. Como le digo, estamos trabajando ahora en la búsqueda de una solución temporal, una solución transitoria el ayuntamiento ha quedado en analizar posibles alternativas de la mano del Cepesma por lo que he leído en los medios de comunicación también el responsable de este centro ha sido receptivo digamos a la solución y como digo pues vamos a seguir trabajando en esta senda la senda de intentar con una solución que ya aviso que por temporal tendrá que ser presupuestariamente mesurada y tendrá que ser presupuestariamente realista que se pueda llevar a cabo para lo antes posible poder reabrir y poner digamos al disfrute público ese equipamiento expositivo que es probablemente lo único que coincidimos es realmente relevante para la educación ambiental para la concienciación social con la biodiversidad y para la economía local de la zona especialmente para el sector turístico. Gracias señora consejera hemos agotado el orden del día previsto se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Gracias.